¿Dónde están mis hermanas siervas? Pasa adelante Vamos hermanos pastores, abuelos Gustavo y Sibon, vengo al cielo Vamos hermanos pastores, abuelos Vamos iglesia Aleluya Sí señora Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Siga! 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 ¡Gracias mamá! ¡Den gracias a Dios mía! ¡Den gracias a Dios mía! ¡Viva la base a el corazón, va a poder con hieráticas! ¡Ya han tejido, ya han Caesar desde Тогда! ¡Se ha soutenido por mi Señor, hoy ¡es un hombre síucho! ¡Viva la base a la vida de suииня! ¡Diablo se va! ¡Diablo se va! ¡Díablo es Jesús! ¡Ay, poder de Dios! ¡Recibe, Espíritu Santo! ¡Tú que ha ido alcanzado! ¡Tú que ha ido a mí! ¡Recupado! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, poder de Dios! ¡Esta siempre desaparece, Dios! ¡Vamos! ¡Tengo un rostro en mi alma! ¡Oiga el cerebro y esta tristeza! ¡Viva, viva! ¡Tengo un rostro en mi alma! ¡Oiga el cerebro y esta tristeza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el cerebro y esta tristeza! ¡Viva el cerebro y esta tristeza! ¡Oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, olja! ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!